¡Siii! ¡Azúcar guama y chumano! Ya para que se acabe el minuto que falta. Le estaré un minuto ahí. Un minuto es mucho. Un minuto es mucho. Un minuto es mucho. No hay que decir. A ver qué va a decir. Nada. Otras. Pa' que nos corre. El otro sábado. ¿O sí? ¿Otra? ¿Otra? Sí. Otra sábado. ¿Otra? 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 ¿Otra, mano? ¿Otra? 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 Vamos al hotel ahorita. Ya lo logró. Sí, a cambiarnos ya. Ya se acabó la... No, hijo. La selección, la concentración. Ya rompieron. Concentración. Nos vamos a subir a las Veneces. Nos vamos a las Veneces ya. Vamos a vender si dices. Mira aquel, mira aquel. Jacob el de... Dale, mira. Jacob el de la móvil de Twilight. ¿De quién? De Propóstolo. El que está ofensado con el lomo. Ese es el hombre lobo. Jacob. ¿Es el New Moon? ¿Quieres el fuerte? Ah, ya. Este. Este que saca. Este. Ok, dale, dale. 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 Ok, dale, ok. Ok, dale, ok. Ok, dale, ok. Ok, dale, ok. Coupleos padres, Marino Salazar, Castillo de Arroyo, para la gente de España, todos los hispanos, compañeros, compañeros. ¡Vanos! ¿No es que no se corría aquí a Gino? ¡Vanos! Nos visitaban la divina ofrecería. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.